La escalada de decomisos de animales por parte del Minay Sinag también está afectando a uno de los principales centros turísticos del Cantón de Buenos Aires, como lo es Finca Ujarrás, que se vio intervenida por dicha entidad, quien decomisó especies silvestres que tenían más de 20 años de vivir en dicho lugar. Animales que siempre estuvieron bien cuidados, señala don Orlando Beita, propietario del lugar. La situación de la finca nosotros, Minay hace un allanamiento y procede a llevarse todos los animales silvestres que tenemos, inclusive los avestruces y los emos. De una forma, sin dar mucha explicación, proceden a hacer los decomisos, creo que sin tener los protocolos debidos, porque existe maltrato animal en el momento de las capturas. También es lamentable la situación de ver que tenemos los avestruces hace aproximadamente 15 años, en una área de una hectárea y media, y ver que se los llevan a tenerlos en unas condiciones terribles, en unas condiciones que es lamentable. La situación que está sucediendo no es en procura del bienestar animal, porque al final de cuentas lo que están haciendo es maltratar a los animales, sacándolos de buenas condiciones a tenerlos en pésimas condiciones. Tenemos leyes, tenemos reglamentos que no tienen ni pie ni cabeza, hechos por personas desconocedoras de la situación. Y tras de eso, el turismo, que es una de las áreas más afectadas, nos vienen a castigar de esta forma. Queremos que todos los animales vuelvan a su estado, vuelvan a donde los teníamos, en las condiciones en las que los teníamos, porque aquí nunca les faltó nada, nunca les faltó comida. Aquí visitaron cienes, miles de personas, y siempre el reconocimiento fue principalmente el bienestar en la que estaban los animales. Queremos hacer énfasis en eso. Nos preocupa mucho el destino de todos los animales, no sabemos dónde están, en qué condiciones están. Nos preocupa el caso de los avestruces, que vivieron en un hotel cinco estrellas, y ahora los tienen en unas condiciones que son lamentables para ellos. Eso no puede ser bienestar animal. No se pueden hacer esas acciones creyendo que se está trabajando en que los animales estén mejores. Nos preocupa mucho la situación de los lagartos. Eran animales que estaban acostumbrados a ser alimentados en la mano. Animales que estaban acostumbrados al contacto con uno. Y en este momento no nos dicen dónde están, no nos quieren, nos ocultan información. Nos queda mucho la duda de qué es lo que está pasando. Sobre el estado actual de los animales decomisados y su futuro, el gerente de manejo de recursos naturales del área de conservación La Amistad Pacífico, señor Jeffrey Hernández, nos comenta. Me permito indicarles que el decomiso se hizo en total y completo apego a la Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317, la cual dicta claramente que en Costa Rica está total y completamente prohibida la tenencia de Vida Silvestre, de menos de que ésta no haya sido autorizada por el SINAC. Ahora bien, en relación a la consulta de los animales decomisados, me permito indicarles que los mismos se encuentran en muy buenas manos. Fueron llevados a sitios de manejo autorizados por el SINAC, especializados para cada una de las especies decomisadas, y fueron analizados y valorados de primera instancia por veterinarios especialistas en vida silvestre, los cuales al día de hoy nos indican que los mismos se encuentran en buenas condiciones. Nos consultan si los animales decomisados van a regresar a finca o jarrás. Lo único que puedo detallar en ese sentido es que en finca o jarrás no van a poder tener animales silvestres en cautiverio, de menos de que no cumplan con todos los requisitos necesarios para ello, y se les otorguen los permisos de ley que se otorgan para tal finca. Existe malestar por la población sobre lo sucedido en finca o jarrás. De eso hablaremos en los próximos días.